En horas de la tarde de este pasado martes, los agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica informaron sobre la captura de dos hombres identificados con los apellidos Centeno y Picado. Los sujetos de nacionalidad nicaragüense son señalados de asesinar a dos personas, incluyendo una policía, y de herir a cuatro más en el departamento de Río San Juan, en Nicaragua. Los dos arrestados son catalogados de alta peligrosidad y fueron capturados a la una de la tarde en el Parque Central de San José, Costa Rica, y luego fueron llevados a la oficina de dactiloscopia, donde se les tomó las huellas digitales y verificó su identidad, según reportó el diario Extra. Un trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial de la Fuerza Pública permitió hoy la captura de dos personas de nacionalidad nicaragüense que están siendo vinculadas en ese país con el homicidio de una oficial de policía. En ese incidente también resultó, otra persona perdió la vida y resultaron heridas otras personas. Estamos hablando de personas que tienen un alto perfil por el nivel de violencia y los delitos con los que están siendo vinculados en Nicaragua, y esto es gracias a una coordinación que se hizo también con las autoridades de ese país. En este momento los detenidos ya están puestos a la orden de la Autoridad de Migración, están en condición migratoria irregular en Costa Rica y se está coordinando para su entrega a la mayor brevedad posible a las autoridades de ese país. El pasado 1 de octubre en la Comunidad Buenavista, en El Castillo, departamento de Río San Juan, los dos sujetos presuntamente habrían estado involucrados en un violento asalto, cuando trabajadores de una empresa exportadora de cacao se desplazaban en una camioneta hacia la Comunidad de Los Ábalos para el pago de planilla. En el momento del robo, los asaltantes mataron a la oficial de policía Aracelis Marisol Salinas, de 20 años, y a Pedro Pablo Chavarría Rivas, de 56 años, trabajador de la empresa. Los dos sospechosos detenidos en Costa Rica se espera que en los próximos días sean entregados a las autoridades nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.